La Semana de la Investigación es una iniciativa que desde el año pasado hemos venido agenciando para socializar y divulgar la investigación que hacemos internamente. Lo que quisimos hacer es recoger las investigaciones de la universidad y dar espacio a una semana en la cual estuviéramos debatiendo sobre diferentes campos de investigación, sobre semilleros de investigación. Tenemos la oportunidad de poder visibilizar todo el trabajo que se ha llevado a cabo en los grupos de investigación, los semilleros de investigación, trabajar sobre el tema de las políticas educativas, de la formación de maestros, de la educación en ciencias, de la educación en artes. Es decir, es un momento para encontrarnos y visibilizar lo que somos. Una universidad pedagógica que forma maestros, produce conocimiento en educación, pedagogía y didáctica. Durante el proceso de Voces y Cuerpos fue muy importante pensar la idea de que nosotros somos profesores, investigadores, hablando de otros profesores que también son creadores. Tuvimos que elaborar muchos ejercicios en torno a la historia de nuestros maestros mismos, en torno a la historia de nosotros como maestros y eso como se reflejaba en los nuevos profesores que entraban al ámbito profesional. Es importante mostrar el trabajo que todos realizamos y compartirlo para que muchos otros estudiantes que vienen detrás de nosotros puedan tener la idea y como las bases de lo que se ha construido y se puede ir evolucionando o complementando más ese tipo de investigaciones. No solamente es una iniciativa del CIUF, sino que hace parte como de las demandas y las urgencias que los mismos investigadores realizan. Por eso la semana de la investigación también abre el espacio para que los estudiantes muestren que han hecho en términos de indicaciones sus prácticas educativas, muestren avances en sus investigaciones de maestría, doctorado e incluso de pregrado. Me parece un espacio muy importante y necesario porque la razón de ser de la investigación es generar conocimiento y muy importante divulgar el conocimiento que se genera. Creo que es muy pertinente estos espacios, puesto que se dan a conocer los diferentes lugares que pueden tener las licenciaturas o las disciplinas para poder investigar, para poder cuestionarse otros espacios educativos, otros espacios disciplinares y además hace también como un incentivo a que los estudiantes conozcan el espacio y puedan participar del mismo como investigadores, creadores y formadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!